Salió del gym, ya mató su rutina Pone la musiquita que la activa Hoy se bebe, hoy se vacila Esta noche en mi cama termina Sudadita Sudadita No tiene fiebre, pero te prendí Sudadita Sudadita No tiene fiebre, pero te prendí Quiere que le echen aguardiente Quiere que se lo haga en medio del bar y con la gente Si le quito el panty tiene que ser con la diente Estamos echando humo como un blunt cuando se prende Que rico que se resbala Pide pego y es que es que es mala Se pone super mala No la marra y es que sueltala Es como ella misma se gala El chaleco le pide bala Sin pausa y sin prisa Dejo que ella me haga ceniza La piel se le eriza cuando encima me está Sudadita Sudadita No tiene fiebre, pero te prendí Sudadita Sudadita No tiene fiebre, pero te prendí Eloy, la presión se siente Ella baja caliente como el agua al diente Vive la vida diferente Y no le importa que diga la gente Más de cuando va de playa Tó pendiente a que se quite la toalla Tiene buenos genes y ya sale a su mamá Y así como baila ella mata en la cama La baby me manda videita Yo no le extraño a ella pero sí extraño su grita Siempre me llama porque soy el que la rompe Conmigo no llora pero le mojo a la rosa Tranqui que nadie sabrá Aunque los vecinos ya saben mi nombre Tranqui tú estás bien chula Fuera del planeta, yeah, yeah Candela se siente el calor Desahogando el vapor por debajo de tu falda Acapella te sientes mejor Tú causando un tremblor cuando me ves tus nalga Sudadita Sudadita Shalalalalalalala No tiene fiebre pero te aprendíe Sudadita Mojita Shalalalalalalala No tiene fiebre pero te aprendíe Original sexto rey Eloy Estón un té Entre Venezuela y Puerto Rico Amesti Desde mi habitación hasta tu corazón Dímelo Sisto rey O.M.G. J. Franco Indica Gordi Bad Music Adiós 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 Adiós